Buenas estupendas noches, tengan todas y todos ustedes apreciable auditorio Una emisión más de Sobrada Mesa Tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes No, no, yo vine paranormal, es ya de sucesos paranormales Luego les cuento, luego les cuento, pero sí, caray, nos están sucediendo algunas cosillas Era de toda normalidad, inexplicable, yo no creo en patrano de eso, ¿verdad? Pero por sobre yo lo pude comprobar directo, pero bueno, pues iniciamos, iniciamos Pues a todo vapor, amigas, amigas, amigos, el proceso electoral 2024 En toda la República Mexicana Hay que recordarlo, el próximo domingo 2 de junio, 2024, pues tendrá lugar la jornada electoral A través de la cual las y los mexicanos habremos de comparecer a las urnas a emitir nuestros operaciones Pues de entrada a comentarles, voten, voten por la opción que más les convenga Por la opción que más les convenga No se dejen manipular, no se dejen llevar por un regadito ahorita, un regadito rato No, no ven tan señor Que su voto sea una transparencia de su manera de ser, de su manera de pensar Creo que hasta sale sobrando, hasta sale sobrando decirles y comentarles La situación en la que todos y cada uno de nosotros estamos viviendo Estamos padeciendo, estamos gozando inclusive En estos tiempos que se han venido a alterar a la República Mexicana Yo por evento fui a la feria aquí en Benjam El día que vino bronco, me quedé dormido Dice el dicho que cada quien habla de la feria como le va en el día Y la situación que impera en un país Pues muchos, muchos hablamos mal porque nos va mal Muchos hablamos bien porque nos está bien, pero bien Que eso sea un parámetro para que usted, amigo, amiga Inductan su voto, otro señor Como ha recibido la bomba y él Y nada más, está pasando un factor A quien pensamos, la gente nos han comentado De todos los partidos, no hay ninguno en particular Que han estado declinando para ser responsables de crear el voto ese día No ha sido mucho, pero cierto caso En un partido donde como que tiene un poquito de temor Que pueda pasar algo ese día Como van a hacer Pues es que no es para mí No es exclusivo de México Es exclusivo de toda la República Mexicana Ahorita, al día de hoy van alrededor de 30 homicidios En contra de personas que de una u otra forma Iban a participar como candidatos Destaca sobre todo el estado de Chiapas Que es donde más, más homicidios En contra de candidatos se han dado Aquí en el estado de Guanajuato Pues hay que recordarlo La candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya Pues en todos lados En todos lados se han estado dando este tipo de situaciones Los grandes periodistas nacionales Hablan de que esta jornada se verá salpicada Con mucha incomisión de grupos criminales Por algo lo han de decir A mí no me consta Ellos son los que no comentan Y todo esto, todo esto, amigas amigos Pues sí tiende a crear temor Entre quienes van a participar como funcionarios de Bocasilla Entre quienes van a participar Pues en las estrategias que se van a utilizar Es el día de la LCA Sin duda ninguna que habrá grupos de choques Siempre lo sabido Recordamos por evento una elección allá No recuerdo en qué año fue Que por evento aquí en Santana Pacuerco Se volaron hasta los candidatos De que va a haber, va a haber Los mapaches van a estar a la orden Y las mapachas también ¿Verdad? Híjole No sé ni cómo empezar Es un tema delicado Es un tema Pues que duele Que duele Pasado viernes Fue asesinado el padre De la candidata A la presidencia municipal por Morena Mi estimada amiga La licenciada de Satán Y me vi a la vez Fallece también ahí Otra persona Fueron dos Dos las personas Que fueron asesinadas A raíz de ahí Se ha soltado Una auténtica guerra En redes sociales Una auténtica guerra Voy a abordar el tema Sé que es delicado Sé que inclusive Pues hasta me pone Un cierto peligro Pero es necesario Aportar De primer término Le hago un exhortamiento Un exhortamiento A todos los actores políticos Que van a estar presentes Que están presentes de hecho Ya en este proceso La guerra es sucia En redes sociales Lo único que generan Es otro Resentimientos Divisiones Entre las Y los peitaneses Refiriendo en mi caso Concreto a mi querido municipio Aunque esto se da También reitero En otros municipios En otros estados De la República América No es exclusivo de esto Pero me refiero hoy Exclusivamente a mi querido Y hemos podido apreciar En redes sociales Un denostamiento Hacia tal o cual candidato Vemos por el efecto Esa guerra sucia Se centra En dos En dos personas En dos a flores Y en dos a cambio Y en dos a cambio No se vale No se vale Creo que Pues en el homicidio De mi estimado amigo Carlos Gerardo Herrera Con quien tuve la oportunidad Muchas ocasiones No debe de ser tomado Ni como bandera Ni como excusa Ni como contexto Para estar demostrando Para estar viviendo Para estar generando odios En dos recores Entre Los participantes Es una situación Muy triste Muy lamentable Ya lo habíamos comentado Por ahí En un mensaje escrito Que subimos En un mensaje también Con imagen Y creo que mis compañeros Los ya un mandero Pues van a ser partícipes De mi opinión Desde aquí le enviamos Un cordial abrazo Nuestra solidaridad Y desde luego Nuestro respeto A la licenciada de Rosacán de Molina Valver, a su señora madre Conchita, la madre Conchita, a toda la familia. Son situaciones que duelen, y sí duelen con ganas, ¿eh? No deberían de presentarse. A raíz de esto, pues se ha soltado esa guerra sucia, fea en redes sociales. Estaba viendo hace un rato un video donde de una manera cobalde, cobalde, se señala que los responsables de este homicidio son de manera indirecta. Tanto el licenciado Mauricio Lentosa Flores, como su esposa Nancy Rodríguez, se culpa también al director de Seguridad Pública Municipal y al alcalde de la intervención. Desde luego, ese video que está circulando, es emitido de una manera cobalde y anónima. Es un oro falso, y un oro falso lo único que hace es tirarle en una. He visto también publicaciones donde a Diosa Candy la tinta de todo, de todo, absolutamente de todo, ha estado una contraficante. Yo les digo, perdón al doctor por la expresión, el hijo de su dignada madre que tenga las guerras, la asesinada. No se vale, no se vale crear ese tipo de mediciones, ni que redes sociales incluyen todas esas cobaldías. Para nadie es un secreto, amigas, amigos, que dentro de los muros electrónicos del grupo periodístico suroeste de Guanajuato, hay un muro que se llama Suroeste Informa. Es un grupo, es un grupo abierto a todo el público, a todo. Ahí, ni Maribel, ni un servidor, hemos puesto un albitante para que se publique. Desde que fue creado Suroeste Informa, ese grupo, quisimos darle a todas y a todos la oportunidad de que pudieran publicar lo que ellos quisieran. Creo que todas y todos ustedes están conscientes del alcance de auditorio que tenemos en el grupo periodístico suroeste de Guanajuato. Por eso, consideramos necesario y útil que se pudieran publicar todas las situaciones que gusten ustedes como auditorio. El grupo está abierto, cualquiera puede ingresar. Y hoy, hoy con sorpresa vimos que he pintado en un video ofensivo, cobarde, en contra también de la candidata de Morena, Diosa Cambio y Molina. Yo reitero, tanto en el caso de Diosa Cambio, como lo más orgulloso de su señor esposa, el hijo de su cristal, la madre que tenga las pruebas, que las exigna, que las haga valer, que no se escude atrás de muros falsos, que no sean pobres hombres. Esto, vuelvo a reiterarlo, lejos, lejos de unirnos como penjamenses, nos divide. Nos hace tener el alma llena de recorso, nos hace tener el alma llena de ser viviente. No se trata de eso. Hoy, hoy con gusto veo que la candidata de Morena sigue firme en su intención de seguir en la lucha y en el terreno. Felicidades licenciadas, felicidades. Y lleve como bandera en su campaña a su señor padre. A mi amigo Carlos Gerardo, le voy a dar muchísimo, muchísimo gusto a verla acompañada hasta el final de esta lucha electoral. El supremo creador sabe por qué hace las cosas. Aquí, aquí, lo procedente es también que todas las y los penjamenses, las y los guanaguanenses, le exigamos a las autoridades competentes, que pongan todo el énfasis necesario para aclarar ese nobre homicidio. La fuerza del Estado de Guanajuato es buena, es tremenda. La Fiscalía del Estado tiene, tiene capacidad para llevar a cabo esa investigación y en su momento raro, va con los derechos. Yo creo que como ciudadanos, eso es lo que debemos reivindicar. Como militantes de un partido político, sea Morena o sea la Rechazio Nacional, pues, dejar en manos de las autoridades competentes y desde luego con la exigencia necesaria para que esto se sorprenda. Y evitarnos estar con ese golpe feo que, reitero, a nada lleva, a nada, absolutamente a nada, más que a crear un vicio mismo, crear legores. Muy bien. El despoque de mentes enfermas, el despoque de personas resentidas, de personas que buscan hacer daño. Hoy lo vimos con las publicaciones que subieron en nuestro grupo de modos. Desde luego, en cuanto las detectamos, que nos avisaron lo que estaba sucediendo, de inmediato, de inmediato, bajamos esas publicaciones que en nada le abonan a la democracia. Y desde luego también, pues, cancelamos y desaparecimos de ese grupo a quien subió esas publicaciones. Que de antemano sabemos, son muros falsos. Pues, una disculpa, no me ha gustado, pero vamos a tener más cuidado y hacer limitativos en cuanto a aceptar situaciones de estas en el grupo sudo de la institución. Te voy a reiterar un abrazo fraternal a la licenciada Diosa Cártir Molina. Y qué bueno, qué bueno que nos toma en su campaña política, en su intención, de seguir participando en el proceso de la actividad. Al licenciado, o maldito, o milagrosa flores, también un abrazo fraternal. Y, pues, yo creo que el Señor debe de tomar las medidas pertinentes para en un momento dado, pues, denunciar a quienes están, están divulgando todo ese tipo de video. Y a nuestro auditorio en lo general, pues, no hacer caso del contenido de la institución. Ese contenido, reitero, es producto de una mente enferma, producto de una mente que solo busca denostar, ofender, perjudicar e insultar. O querer quedar bien. O querer quedar bien. Así es. Yo te ayudo a los candidatos a que pongan gente profesional a trabajar en sus campañas, porque también a veces le llenan la cabeza de humo de calidad. Y, pues, no verifican las cuentas, no tienen que profesional. ¿Qué pasó? ¿Qué hago hoy? Por ejemplo, hoy sacaron un video donde un día de mí, supuestamente, yo en la conversación con San Maripa, y a todas luces se sabe que ese video es manipulado con la inteligencia artificial. De entrada, San Maripa no tiene la tecnología para poder decir que la tecnología más avanzada que pueda haber en el estado. Es el hombre más poderoso del estado de Guanajuato. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros detectamos, por ejemplo, que esa campaña empezó como a medio del día, y se empezaba a regar por todos los muros. Aprovechan los foros y los grupos para regar la información. Y eso es lo que está pasando con estas campañas de otros que están haciendo, tanto de un lado como del otro, en el sistema negro. No se pueden apreciar el momento tan difícil que está pasando en este momento de San Maripa. Al final es una persona que... Es un ser humano. Es un ser humano. Es un ser humano y realmente merece toda nuestra empatía, merece todo nuestro acompañamiento, porque es una fecha muy senada. Creo que estas elecciones han sacado la peor parte de la ciudadanía. No de todos, no hay que generar, pero sí exhortar. Y en su debido momento, como lo dice aquí el licenciado Camarillo, pues es en prueba, que se muestre la verdad, pero mientras tanto nosotros como ciudadanos tenemos que ser muy responsables con lo que compartimos, con lo que construimos en redes sociales. Entonces, Fiscariado publicó por ahí un informe en relación a este hecho, Maribel me lo comentaba, lo veo y efectivamente me dice, Maribel, es que tú estás muy descuento, no dice nada. Y le comento, y este es lo que yo como abogado, no como periodista. En una averiguación previa, la autoridad no va a satisfacer la curiosidad de la gente. Menos en tratándose de una carpeta de investigación, como yo le llamo, en una averiguación previa, que es el nombre correcto que debe tener esto. Eso de carpeta de investigación, ahí nos lo indicaron a través del nuevo sistema penal acusatorio, un sistema gringo, que nada que ver con México. Bien, las averiguaciones previas o carpetas de investigación, pues, son reservadas. 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 ¿Por qué? Porque el funcionario, el fiscal encargado de estar trasllevando, no puede soltar a diestra y siniestra que no es toda la información. Esa información debe ser reservada y absorbida, protegida sobre todo, para en un momento dado poder emitir una buena determinación. ¿Qué es la determinación? La determinación es cuando el fiscal encuentra elementos suficientes para turnar la carpeta de investigación o averiguación previa a un juez, a un juez penal, o le llaman juez detenido. Porque si no integra bien la carpeta de investigación o la averiguación previa, el juez controla con toda justicia, se la va a echar abajo y le va a desvanecer todo lo que ella, que ella carpeta de investigación. Es lo que sucede por el evento con muchos casos a Miguel Nacional, que nuestro presidente López Obrador dice que el poder policial está viciado, está amañado. No, 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 señor presidente, quienes son torpes son subfiscales. Y aquí mismo en Guanajuato también se han dado casos de que a los fiscales les echan abajo la carpeta de investigación. Y más, más si la parte acusada trae un buen abogado, un abogado que se dedique a la materia penal, que tenga experiencia y que sepa, sepa leer argumentos y pruebas ante un juez, por la mano y la estructura, que echa abajo una carpeta de investigación maldita. Entonces, les vamos a dejar que sea la fiscaría la que diga esta situación. Y vuelvo a reiterarlo, nosotros como periodistas vamos a estar muy al pendiente de los avances que se vayan dando y lo que se nos va a ir informando va a hacerlos a conocer a todos ustedes. La fiscaría maneja boletines informativos. Pues así las cosas han ido a salir. Prepárenos, pues, para el próximo rostro de junio, el domingo que viene, pues estar en óptimas condiciones de poder salir a la calle. ¿Habrá riesgos? Probablemente sí. Pero para esto hay que hacer la recomendación a la ciudadanía en general que acudan a las turnas lo más temprano posible que puedan. Esto porque van a evitar cualquier incidente. O sea, ya sabemos cómo se manejan las cosas, entran los nombres de choque. Ya cuando ven que ya más gente no está acudiendo a las turnas, es cuando empiezan a hacer sus movilizaciones. Entonces, a la ciudadanía en general, acudan lo más temprano posible a emitir sus nombres. Yo quisiera pedirle de favor a la ciudadanía, especialmente a aquellas personas que son vecinos de los sitios donde van a estar instaladas las casillas para votar y que tengan cámaras de video, de videovigilancia, que enciendan sus cámaras, por favor, y las enfoquen hacia lo que son los sitios donde estarán las casillas. Sus videos serán una prueba, una prueba contundente contra cualquiera no María que sea presente. En estos tiempos, y más en esta fecha del 2 de junio, cualquier, cualquier providencia eterna. Lo mismo. Habrá muchas personas que quedan, que van a engrabar, y todo háganlo con mucha atención. Si nosotros, como periodistas, somos bloqueados a veces en el ejercicio de la intervención, ahora ya no se vive una persona sin mí, capaz que lo ven y se le van a echar encima, háganlo a distancia, y con mucha, con mucha fecha. ¿Qué haces? Por aquí voy a dar seguimiento a los comentarios, si ustedes me lo permiten, ya que nuestra amable auditorio también está en tras de cámaras. Dice por aquí, es muy complicado la desinformación, las publicaciones en el grupo suroeste no son responsabilidad de periodistas, y en los grupos es responsabilidad de quien las publica sin generar ofensas a los periodistas, nada tiene que ver. Dice por aquí Teresa Martínez. Yo les digo mucho la forma en que Enid Goyo ha trabajado desde el comienzo de la campaña, excelente persona y muy educado. Por aquí dice Cassandra Serrano. Si no se debe de hacer malos comentarios ni uno ni otro, ir a otro siempre, tratarlos siempre con respeto, ni a uno ni a otro siempre con respeto. Teresa dice, saludos a los panelistas. Luis Rodríguez. No entiendo los malos comentarios que les están haciendo los candidatos. Si no estás de acuerdo con algún candidato, solo ve y demuéstralo en todo texto. Dice Hidra, gracias por la indicación de Francisco Camarillo, por lo de la grabación de quienes tengan cámaras de videovigilancia, y serán unas elecciones donde la gente acuda, ya que por todo lo que está pasando, hay temor en la población. Sí, nada más que algo importante tiene que ponerlo al público, porque nos hacen mucho la pregunta que nos tiene. En el agrado, en el gobierno, en nuestro caso, en los parámetros de información, pero tienen como que nosotros les vemos un panorama de si todas las situaciones que han ocurrido en esta contienda han afectado de una manera muy importante a la dirección en este momento. Sí, sí está afectando, aquí lo comentaba, la gente tiene miedo. Si desde antes de que resucitara este doble homicidio, aquí empezamos, ya la gente tenía miedo por todo lo que se venía desmoronando en el tema de las elecciones por todo lo que venía aconteciendo desde que se ve el incidente de la candidata de Laya y más, lo que se ha dado a nivel nacional, el Dalimoro también, lo que habla que se va a escuchar fuerte, pero el Estado ya se nos fue de las manos, ya se fue de las manos, ya cada vez está más crítica y más complicada la situación, ya no tenemos autoridad, ya no hay democracia. ¿A quién nos toca rescatar el Estado? ¿A quién? A nosotros como ciudadanos. y este 2 de junio el voto útil nos va a dar el triunfo y esperemos que no nos pase lo que nos sucedió hace 6 años cuando teníamos la esperanza de que este presidente que está hoy iba a llegar a cambiar las cosas, de que íbamos a tener un país más demócrata, un país sin corrupción, un país en donde todos y cada uno de los mexicanos valiéramos y no fuéramos divididos. Hoy tenemos un país completamente dividido, inundado en la violencia, no hay democracia, no hay austeridad en la 4D. Sabemos bien que los hijos del presidente que se están llenando los bolsillos rocionales, son muchísimos, ellos culparon a los de atrás cuando ellos llegaron a la paz. lo cierto es lo cierto es que la noche del 2 de junio ya por ahí como a las 11, 12 ya habrá tendencias ya más o menos a los 100 ganas las elecciones. Queda en dos personas, Claudia Schurman y Xochitl también. Pero después de ¿qué le espera a quien gane? Cualquiera de ellas dos, ¿qué les espera se van a sacar? ¿Quién gane se va a sacar la rifa de tigre? ¿Va a encontrar o te va a decidir un país en ruinas, un país desecho, un país placerado por todos lados? Esa es la gran realidad de las cosas. Pobre, pobrecita, pobrecita de la que gane la salud. Leas los comentarios, por favor, ahí tenemos los comentarios más. Dice, que el licenciado Goyo no ha hablado más de ningún candidato, campaña, yo soy testigo de eso y sin embargo la candidata sí ha hablado mal, nosotros como ciudadanos lo que queremos es propuestas y no malas comunidades. ¿Me permiten hacer un comentario en torno a este comentario que acabas de dar en torno a este comentario? ¿Qué es lo que queremos? Al principio del programa Luis Raúl hacía mención de las personas de quienes se hacían rodeados, de quienes se hacen rodeados, candidatos. él es el punto clave a este tema. El licenciado Mar Gregorio Mendoza Floresta ha enfocado su campaña en propuestas a llegar a las comunidades y decir, los gobiernos de acción nacional mejor nos va con ellos, así que este 2 de junio vamos a votar y les pido su confianza por una continuidad. Pero ahora con lo que se está dando, que es el tema tan doloroso y desgarrador del homicidio, del doble homicidio de estas personas tan allegadas a la candidata de Morena, la licenciada Yosahami, creo que no están asesorando al licenciado Goy. ¿Por qué no lo están asesorando debidamente? Porque se ha mantenido neutral, solamente emitió una esquela pero así, no se defiende de los constantes ataques que están dándole insaculando el doble homicidio, o sea, él no se iba a dar un palazo a pie ni a la cabeza, debe de salir, emitir un comunicado de viva voz y decir, yo no fui, pero voy a presionar a la fiscalía y a las instancias correspondientes para que haga su trabajo y se resuelva, se debe de defender. Pero está aquí. Pues lo que pasa es que los candidatos confían en sus equipos de trabajo, pero ahora es que los equipos de la nueva nueva ¿Qué está pasando con el equipo de la candidata? Yosah? ¿Le llenan el buche de piedrita? ¿Y ha basado su campaña en golpeteos, en golpeteos, en golpeteos, en golpeteos, en golpeteos? Cuando ella tiene muchísimo potencial, de verdad que es una mujer que yo admiro porque tiene un pinche potencial a la licenciada Jocci que dice ¡Carajal! Entonces, ya está al final de la campaña, afortunadamente ella decidió cerrar su proyecto, ojalá se decida hacer un cierre de campaña y como tú lo mencionas, dedicárselo a su padre, dedicárselo a Jesús Guadalupe, a su hermano, que vayan ahí imaginándose a un lado de ella, que los vea, que los imagine a un lado de ella cerrando su campaña. Que haga un cierre de campaña. Por ahí ya tenemos otra, elaborando todos los cierres, pero en el caso de ella, de conocerse los niños hace la gente, creo que mañana va a haber como los niños importantes, pero creo que se va a hacer una especie de cierre. Una conferencia. Ajá, por ahí. Entonces ahí nos darán más detalles y si realizarían algo extra o no, porque la verdad pues estamos recién de la ciudadanía que está viniendo y pues se entiende que es muy complicado todo lo que está pasando. Dice por aquí la fiscalía está muy entregada al frianismo de la ciudadanía. La ciudadanía debe encender su celular y grabar. Es mejor grabar sin miedo porque va a decir que no graben y quieren soltar pánico. solo con las denuncias se pueden detener un fraude la Guardia Nacional y Serena tendrá que estar atento y van a estar. Desgraciadamente, muy respetable su pregunta, desgraciadamente la Guardia Nacional y el ejército para nada los hemos podido apreciar como en todas las eventualidades que nos toca tener que no hechos de sangre lo único que hacen es llegar y marcar presencia. Nada más, para nada el presidente López Obrador se equivocó al crear la Guardia Nacional y se equivocó profundamente al echar al ejército a la calle. La función del ejército es salvar guardar la seguridad nacional de nuestra patria esa es la esencia del ejército y desgraciadamente lo han puesto en un papel que lo venía. la Guardia Nacional lo escuchaba yo en voz de la candidata de Morena de Claudia ella pretende que siga la Guardia Nacional y lo dijo muy textualito procurar insacularle a la Guardia Nacional proximidad social ¿saben cuándo lo van a lograr? Nunca. y más que eso un tema muy delicado que también pretenden es que ahora la Guardia Nacional realice tareas de investigación con lo que están diciendo es que la fiscalía va al barrio ya no va a haber fiscalía ¿se imaginan? es un tema muy delicado no pueden con lo que les compete hasta ahorita ¿se imaginan? ayer los americanistas traían una patrulla de la Guardia Nacional así y los pobres los pobres elementos espantados a la unidad con justa visión es que ellos no pueden atentar contra el pueblo no pueden no pueden el ejército de la Guardia Nacional así como el portador del primer ejecutivo federal está a disposición del pueblo la persona que hace el comentario su principal error es mencionar ese término que da repulsión preanismo eso es un invento del dictador López Obrador aquí no hay preanismo vean ustedes las huestes de Morena están integradas por preistas por panistas por prebrenistas de todos los colores y sabores aquí mismo en el PRI vemos como hay gente de Morena en el PAN gente que atuvo militar de Morena ahora está en el PAN no hombre esto es una mezcolanza suena ridículo hablar de un preanismo bien ya para el término el es Raúl amarillo y amable auditorio que los que están acá presentes ya es el término del sexenio de Ambro y aún así deja de dividir a las y los mexicanos se viene la marea rosa este es un tsunami cual marea es un juego tsunami que pone de manifiesto que hay oposición y que no todo México está ya de acuerdo como se ha venido manejando la fuerza de la policía y que a que me refiero con que Manuel López Obrador sigue viviendo se solicitó que se usara la bandera si recuerdan ustedes se hizo la bandera pero que dijo la bandera es de todos los mexicanos incluso de los traidores a la paz espérame no porque yo no estoy de acuerdo con su forma de hacer política soy traidor a la paz pero si sabes que se hizo porque un juez se lo ordenó un juez del distrito de la ciudad de México le ordenó al presidente de la república que le diera instrucciones él como primer comandante del ejército que le diera instrucciones al ejército mexicano y que se usara la bandera y que sucedió estaban los de la coordinadora nacional de la habitación y se quisieron oponer a que se usara la bandera esquiroles que tenía mañueles caray pero en estos seis periodos que van a tener este nunca en la historia que hemos tenido de los políticos habían generado esta división y este odio entre la misma gente entre la misma ciudadanía no había esta división tan fuerte y esta violencia que estamos haciendo ahora independientemente si los candidatos los presidentes anteriores habían hecho un buen o mal gobierno no había este odio que se está generando este gobierno actual ¿saben a qué me remonta este odio? cuando fue la conquista de los españoles ¿quiénes acabaron con el imperio mexicano? los verdaderos conquistadores de México ¿quiénes fueron? los clascatecas los clascatecas ese odio esa división que se había generado a partir de bueno de los pagos de tributo de la esclavitud de todo lo que la misma ciudadanía mexica venía arrastrando y donde dijeron ya basta ellos mismos decidieron quitarse las cadenas y crear un nuevo futuro pero se equivocaron se los entregaron a alguien pero ¿fue lo que nos pasó? están acusando por a mí de que en este proceso de trabajo que se ha ya hay observadores extranjeros y que en el estado de Veracruz amigas amigos se anda paseando por ahí mi campante el dictador venezolano Nicolás Maduro inclusive la fotografía está circulando en redes sociales está Nicolás Maduro a su lado el siniestro y nefasto gobernador de Veracruz y clavo a no me acuerdo cómo se dice se apellida García ah y desvuelvemos la carta pirata no sigue nadie pues de qué se trata para qué queremos a ese Gustavo Suero de Venezuela de tierras mexicanas observando el proceso electoral de 2024 no se va y pues nos aventamos los cierres para ver pero antes antes de entrar ya al tema de los cierres me voy a remontar a las elecciones pasadas Luis Raúl tú estabas presente conmigo en una entrevista que realizamos a una diputada no voy a decir si federal si local pero era por el verde ecologista ella me hacía mi comentario de que cuando se llegó la reclantificación del fiscal nos dijo a mí me llegó la hojita tal cual fírmala a todos y cada uno de los diputados fírmala todos firmados yo firmé cuál fue la excusa que ella puso en mi favor que tampoco se iba a echar a la fron al calzón ni lo conozco no sé qué manas tenga yo por qué me voy a echar a la fron al calzón de ese tamaño son los legisladores que estamos defendiendo abbas elija bien este nombre y a nivel federal es lo mismo a nivel federal es lo mismo para nadie en este país es un secreto que los grupos los grupos partidistas en el congreso federal en el congreso de los estados tienen un pastor que es un pastor el líder de las bancadas y que ese líder de las bancadas recibe recibe órdenes de más arriba tienes más arriba la dirigencia estatal de su partido etcétera etcétera y así son por eso a los diputados les llaman nomás los levantan no y son francistas no sé si recuerden que por ahí yo postié el boxing político al que fuimos sometidos los penjamentos los de guanívaro los de por lo nuevo por parte de la china magdaleno y por parte de michelle gonzález que ya nada más vinieron a pedir el voto y ya no volvieron y a qué voy con eso a que la ciudadanía de nueva cuenta que debemos de chica porque ya 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 está todo armado mira yo lo que sé es lo que está manejando la encuesta la gente se va a ir por la marca por la marca y van a votar por gente que no vamos a volver a ver y cuando estén chingando por qué en vez estamos en el hoyo porque votaron por la que nada más vinieron por el voto y no la van a votar a 23 años aquí hay una muchacha que va para la administración federal es Mayra Mayra es por el MC está muy preparada la muchacha tiene muchas ganas de trabajar y lo más importante es el tercer lugar pues la la señalan en el tercer lugar en las encuestas y como en un 3% y las otras dos candidatas la la morena y la de juez y corazón por México que sabrán pues quiénes son no hay una rebota pues de dónde y la verdad es que le están confiando en que se van por la marca y por eso les huele mal tanto a un equipo como al otro la otra hizo un incidente de campaña fregona allá de donde y la otra ya está muy confiada que los el PRI y el PAN le van a dar una votación para ganar aquí pero lo que no nos cuenta es que cómo lo vamos a traer si no trabajó de la pura gamarra por eso se las dejaron y no nomás a ellas confieres a nuestra costumbre a cualquier político afuera partidos aquí quien las hace la carga si yo la hago también la paga hay que transmitir miren las personas estos de no vienen pero tienen que venir a la goberna para que no la goberna la gobernadora de damas de compañía por ejemplo la china tiene una de faltas justificadas en sesiones del congreso porque no iba la huevona no iba no iba ah pero ahora ella quiere ser a la chandesa de Abasolo Abasolo bonito y querido venjame o anima pero lo nuevo la china nos quedó bien más y también no pero acá la de Spring su esposo la que no es la que no es ni de aquí no pues el esposo le saca muchas cosas supuestamente que hacen tanta cosa ya fue presidente dos veces de Jereco estoy equivocada el esposo de Diana Paredes digo con nombres fue dos veces presidente ahorita está el presidente se llama yo Zahami la gente es que la la confundieron porque los hombres con quien han confundido no hombre imperdonable se confusió no yo le daba una bueno el chiste es que no tienen que madera este no es su distrito y no la vienen en ejaculada para evitar para que los pensamientos votemos por ella pues es que fue una negociación política y que como aquí me pegamos agarramos agarramos lo que caiga estamos viendo hasta nosotros caímos sobre la puerta pero es que con que carabino nos pidieron de favor nos pidieron nosotros de verdad que fuimos porque nos pidieron de favor personas muy queridas muy allegadas pero nunca nos pintaron el trueno como estaban con razón yo decía ¿por qué traje a la cumplente? ¿por qué le quieren dar tanta personalidad a la cumplente? ahora sé por qué porque la señorita la señora perdón no es del distrito un saludo un saludo a Cris usted sí la propietaria no ya está la lista negra del próximo administración porque de verdad no lo gana niña de ver que marranados están así si es igual está haciendo una tendencia de que lo va a ser entre entre estos también mencionados pero sí decir que ojalá la gente le accione porque de por sí nos va a dar a pegar y nos dicen ¿por qué no tenemos representación en Pétano? ¿ustedes creen que nos va a importar este pueblo a ellas que ni siquiera no nos va a ganar la señora pues eso depende del voto útil de la ciudadanía Pétano que nos pongamos filas y de verdad tanto Pétano como el suroesto de Guanajuato constantemente estamos poniendo a los de ustedes en nuestros perfiles a los diversos actores políticos en nuestras elecciones que ustedes se evitan ustedes yo ahí mi voto es para Mayra mi voto también es para Mayra Mayra ya tienes tres votos asegurados y me comprometo todas las marranadas que haga Diana para él en Pétano se va a dar el contacto en Écuaro porque ya me pasó un día me ha contactado con los de Écuaro es que no los quieren en Pétano Peixototes y ya la luz y peixototes y que dijeron acá ya no nos quieren pero vamos a seguir con los tacuaches de Pétano con los tacuaches ay no ya que bonita de Pétano como hay que darnos para respetar reacciones reacciones se mueven el cacahuate como decía la maestra Sara américa no 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 a ver ese triunfo de la América es más pinche falso que la hostilidad de la cuatro así yo pensaba bien el otro día como la señora Claudia Schurman presume a el boxeador ese canelo pues que tiene de espectacular canelo es de la mafia para dar franca pero me refiero de la mafia del boxeo mafia del boxeo en el boxeo hay mafia en el fútbol hay mafia en la política hay mafia esto está mafiado por Dios y en los periodistas también hay mafia yo si soy bien ahí está Loren de Mola y está Rosso de Centeno no ¿saben qué? me encantó una entrevista que le hizo Rosso a Xochitl en donde le dice nomás la reglas y así te va a ir conmigo y la otra bueno vámonos con los cierres de campaña pues el primero es que al parecer Morena mañana va a dar una información importante y se puede llegar a pensar como que va a ser el cierre de ellos porque van a continuar con actividades pues lo dejo de la mañana va a ser los valedores de la tierra ¿y esos qué hacen? cantan bailan ¿y eso te acabe lo haciendo este ejemplo? no no ay papá sé que el videojano no sabe de José José Napoleón los huevos y Juan Gabriel Juan Gabriel mis hijos pues el único que vive ya es Napoleón Napoleón y mi compadre por cierto es su compadre su compadre mi compadre mi compadre ayúdate con los comentarios por favor y el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores estará cerrando el 20 recordemos que su cierre iba a ser el sábado no ya no el sábado no pero no pero a lo que me refiero que iba a ser pero no lo hizo a consecuencia de los hechos lamentables acontecidos dice si seguimos con la cuarta transformación ofrecemos medicina ni buena educación gracias a mi vida del sexenio de Morena y socorro foto masivo por Morena para desaparecer el frío y el pan porque todo ya está en el Morena porque ya que desaparecen ya está en el Morena ya está en el Morena desaparecen los que faltan de esa Morena o sea miren eso es la realidad ellos acaban de dar en el clavo desaparezcan el frío y el pan por Morena Morena además no sé por qué ese odio al frío y al pan hombre si son los partidos los partidos fíjense bien que durante muchos años han hecho de este México el México grande que es motivo de respeto al nivel mundial ¿a quién le debemos por evento estos aparatitos ya lo hemos dicho al señor al caballero de mi que te quito a su reforma en telecomunicaciones ¿a quién le debemos la red carretera tan fabulosa que tenemos en la mayor parte del país? no es a AMLO no es a AMLO es a los gobiernos del PRI y del PAN ¿a quién le debemos las enormes universidades públicas que tenemos en muchos estados de la República? mi gloriosa cordena a la Universidad de Guanajuato ¿a quién? a ver la Universidad del Bienestar ¿ha servido? para nada para nada la Universidad del Bienestar está como la Politécnica de Técnolo para nada yo tengo una amiga que egresó de la Politécnica y ella es una gran empresaria logró echar a andar su empresa propia y ella es toda una empresaria ¿eh? pero la mayoría andan así hombre también no la chinguen alumnos de la Politécnica no la chinguen planten algoritmos en sus planteles tienen el Zacatar ahí un compito bueno por eso le toca a la hora esa señora para nada siempre pero me gusta aparecer en cámara me gusta mucho aparecer en cámara si yo me acuerdo cuando nos hizo la invitación para que fueran salidas un peso no se lo cobramos pero para nada para nada para nada ni siquiera para tener un plantel pasa si eres un montón ahí que dais una escoba honorífica yo yo que quiero que los mogles agaberos planten un mesquite cada 10 metros de distancia y pues porque se la vamos a perdonar a la Politécnica y si y si y si la rectora no puede que está mal que le diga el pector si la señora no puede pues como alumnos vamos a empezar una campaña y a plantar a los arbolitos como extraño como extraño a los machineres que le dimos vida a la escuela preparatoria un grupo de aproximadamente 20 20 machineres hicimos crecer con ganas a nuestra gloriosa escuela preparatoria oficial de la 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 a ver que por aquí les voy a presumir que entre el equipo de suerte de Guanajuato está y le tengo a morir está Douglas Douglas que está como usted acaba de ser nombrado por la directiva en la mesa ¿verdad? con honor de la preparatoria oficial les tenga un aplauso que ganamos el debate con todos con propuestas y hoy los tenemos a Douglas a Douglas y a Jube ¡Bravo! 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 Bueno, déjame entonces si quiero responder a los comentarios ¿Vamos? Otra experiencia ¿Vágana nos confirma pero según sí que para el cierre de campaña de bollo que se está pronosticando que va a ser el miércoles que va a estar ¿Quién crees? ¿Quién? La banda maqueta ¡Ah! La banda maqueta ¡Ah! La carta por la ventana igual el gordo y el gordo también Ah, que nos quiere de tranco mañana que para la paz dicen que porque que detrás es un leito que mejor trabaja con él ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ese gordo! ¡Un tipazo! ¡Un tipazo! ¡Un saludo! ¡Mi estimado gallo deo! ¡El gordo! ¡Valdero! Si le peguen al gordo nos van nos quieren de blanco para comentar la paz y la concordia entre los que nos han visto Los políticos dice para que se acorre Los políticos son simples administradores de nuestros impuestos Sí, señor Pero pues se los deben a porquitarnos Pues eso es lo que A ellos no les se les debe nada porque no sale de su pónima No son partidos que empiezan no son los partidos de su pónima No son los partidos A ver, vamos ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿De la dimensión? 52 minutos Ya, casi siempre Ya, en 8 minutitos ya está más terminado ¿Se acuerdan aquellas caricaturas? No, ustedes no pero creo que todavía no hacían cuando salían cuando salían por ahí todos los numitums ya cuando se iba acabar en su programa de caricaturas decían señor cuando decir caricaturas decían caricaturas y salían todos los monillos el estilo el estilo González el delegado Silvestre el colegio Buss formando una orquesta y empezaban lástima se acabó que seamos muy conscientes no voy a dejar de repetirlo son unas elecciones muy complicadas un proceso electoral sin precedentes no tengan miedo salgan a las urnas lo más temprano posible no se basen en chismes de serie analicen todos y cada uno de los perfiles esa es su tarea que dedicamos el diario nosotros vayan chequen el perfil de cada uno de los candidatos y voten por lo que más resulta a lo mejor por ejemplo el gordo no es un político pero como empresario un chingón hizo muy buenas propuestas durante la campaña así como también los otros candidatos pero destacó que se planteó luego hacia donde quiere ir y que propuestas muy concreto muy conchito todo entonces es genuino ese caminco es que bueno bueno ya te quedé con usted el día de ah sí 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 uy no lo vieron en la feria de Abazón también allá andaba miradito ¿verdad? hombre es un tipazo es un tipazo pero pues la decisión fuera de cualquier situación eh cuestión de mi política y todo eso andaba por allá con un vicepresidente municipal aquí de cerca un partido de inteligencia que ha estado quedando un ciudadano el voto son amigos son amigos son amigos yo a mí no me da pena decirlo no soy valible he perdido algunos asuntos veganos no por eso me voy a disfrutar con el abogado que me ganó al contrario venga chiquirre venga y me hago es un tipazo es un tipazo es un tipazo es un tipazo y tú no acabas cuando acabamos el miércoles ya terminamos y toda la ya queremos descansar ya queremos irnos a tomar una fe una michelada no todavía puede nos toca comentar con resultados y ese día vamos a dar en riega yo me cambio no voy a tener que ir a la ciudad de la cuarta ya ven que también por ahí estamos cubriéndole a Lore que cierra el día 29 también Lore cierra el día 29 es en la tarde y pues me voy a ir para allá no sé a qué horas voy a hacer a las 5 a las 5 yo me hechas al hoy una de cal por las que van de arena perdón perdón o sea se me saltó no sé a ver no sé a los días tres no sabes por qué es una de cal por los que van de arena porque cuando echaron a caminar por ahí la rehabilitación de la calle de golliado que vino el gobernador y el gollo les dijo que para cuándo y el gollo hasta se para así y viene para vino para mayo cuando el gober estaba entrevistando y estaba delgado y estaba bien delgado y dije que le pancho que lo engordaron por imagen que para que caminara bien oigan también ya hablando de es que hay malestar entre muchos vecinos ahí de la calle de golliado ya se armaron por ahí lo que era una reunión a mí no me invitaron sí perdón se me olvidó avisar le mandé el mensaje que sí por favor podíamos ir porque estaba la reunión de vecinos y los vecinos ¿por qué digo? pues yo ahorita le digo sí pero es que es un año de acuerdo a los vecinos que fueron ¿verdad? no se les espera toda obra pública conlleva molestias que lleva todo tipo de contratientos por ahí venía yo que decía que la venta es muy fácil les voy a comentar pues a Margarita mi esposa desde que empezó eso cerró por completo su negocio ustedes saben que ella vende artículos de piel se envía a los otros que están ahí yo voy por evento los otros vecinos los que venden flores los que venden los pisos y todo eso las muchachas ahí hay que ir a todo pues sí es bueno por ejemplo los de las flores los de los pisos pagan renta y pagan renta entonces afortunadamente ellos cuentan ya ahorita con las plataformas digitales que tú vas a regaladoras y las entregan a los vecinos los de los pisos y no sé cómo se estén manejando pero pagando renta y es igual también también pagando renta y no se ha bajado y tiene su tienda abierta pero si ha sido como acá ya va a venir viejo a la ciudad como compañía humana ya está mejor saludos vemos entonces decía no se desesperen bien creo que aquí Maribel me va a dar la razón de lo que les voy a comentar yo harto harto le agradezco a la empresa que por lo menos no nos ha quitado el servicio de agua flotable ni de en el tiempo jamás somos navidades por esta situación a veces cuando hacen la justicia salir de maneras y decirle a todo tanto esto es casi el servicio de agua han tenido esa precaución y profesionalismo de cuidar que los vecinos de la calle de los diarios no carezcan del servicio de agua flotable y del ministerio de la ciudad ahora no todo es cuestión de la corte acuérdense que va a llevar cabeado subterráneo y allí hay mucho tiene que ver también comisión federal de electricidad y teléfono no lo sé si hay una acción de la corte a los teléfono sí pero no va a poder en una ocasión hasta lo que ustedes lo vieron teniendo un equipo como el 10 técnico entonces no todo es cosa de la corte no se desesperen oiga yo quiero perdón que le quita la palabra ahorita que nos va a hacer la conexión yo quiero poner en alerta a la ciudadanía otro robo que está haciendo nuestro clamante barrio es así él mientras vende sus bolsillos de dinero a la ciudadanía no le llegan sus retivos de luz no sé si te ha pasado que no llegan los retivos entonces no ves el retivo te te olvidas pagar te llegan y te dicen ya llegó la hora de cortarte la luz no aguántame que no me llegó el retivo tienes la plataforma la pincha plataforma tampoco sirve no sirve o sea constantemente falla y que hacen cortan la luz o te dan chancita pero te cobran la reconexión aguas porque ahí es donde se mete en una la nota en la reconexión como te siento y tantas pesos imagínate por cada domicilio que hagan eso porque no llegan los retivos entonces ¿cuánto? 80 pesos la reconexión 80 pesos la reconexión de todos modos fecha de un mil entonces sigan haciendo rico barrio barrio que es el director general de comisión federal compadre 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 que se cayera el sistema fue secretario de gobernación priista 100% pero ya se santificó ya se santificó ya es noveno pero bien si mi cosa es que dice la trata de que niega la fiesta entre ellas competen que no se la voy a robar ya no soy tan tímica que no les parece si ya para terminar el programa esta emisión del día de hoy guardamos un minuto de silencio por este señor Carlos por rube y por todas las víctimas que han caído durante este proceso electoral por los ocho los ocho desaparecidos asesinados que fueron organizados en la zona también coordinados de ser ahí en el todo el grupo de silencio no son no son los de ¿cómo se llama? ¿de silencio? bueno cuando hallaron más ¿qué es eso? ¿no? los álamos no son los de los álamos los álamos están más adelante allá 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 hombres también por no no yo escuché un rumor que había dejado sobre entonces pues guardemos un minuto de silencio y es así como nos despedimos de ustedes que tengan una excelente noche nos vemos ya ¿qué día? ¿qué jueves? y invitarlos a que sigan nuestras transmisiones a través de Facebook Movist y Robla Aguilera Francisco Camarillo y su servidora Mariela Camarillo Reyes y yo en paz descansen todas las últimas mortales de esta profesión de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.